Te busco porque todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y a cada segundo Lo invierto en amarte porque un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Te busco cuando todo se vuelve eterno Para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y a cada segundo Lo invierto en amarte porque un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también ¡Adiós! ¡Adiós!